No solo destilamos whisky, destilamos pasión. Te quiero contar la historia de una persona sencilla que tuvo la gran idea de fundar esta destilería. Comenzó una tradición que perdura hasta nuestros días. Muy pocos saben que los más de mil metros de altitud hacen que este lugar sea único en el mundo, moldeando el carácter de nuestro whisky y definiendo su calidad. Por nuestras venas fluye el agua del río Eresma, agua pura del deshielo que extrae todo el aroma de nuestro grano. Olor a cebada, a cereales malteados del corazón de Castilla, que son la pura esencia de nuestros paisajes, de nuestros recuerdos. Que esa pasión por los detalles y la búsqueda de calidad nos han hecho concentrar en este lugar todo el proceso de elaboración de nuestro whisky. Las puertas de esta casa siempre han estado abiertas para propios y extraños. Como decía Nicomedes, fundador de la destilería, TIC es el primer y único whisky que está hecho de lo mismo que estamos hechos nosotros, de nuestra tierra, de nuestra historia, de nuestros recuerdos. Ven y vive nuestra pasión. ¡Gracias!